Me doy cuenta de lo poco que sé del mundo streamer, tú sé que eres un fan de los streamers, que tú los ves todos, dime 25 streamers ¿De Twitch? Sí, por ejemplo Te los podría decir, venga, vamos allá Ibai Empieza por lo difícil Auron, Rubius Joseba Increíble Increíble No, es el, son los cuatro grandes The big four No, bueno, Willy Yo creo, pero ya me estás poniendo ya condiciones ¿Has dicho Twitch tú? Venga, sigue, Twitch El Capo El Capo, me flipa Alex El Capo Te ha venido, la neurona se ha activado al final Llevo seis, ¿no? Y que por cierto está en YouTube Bueno, está en Twitch también, es verdad Muy bien, ¿eh? Todos están en Twitch, menos tú Willy y Vegetta no Y DJ Mario tampoco Le has metido en plan No, 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 mira DJ Mario no está, creo Oye, pero tú DJ Mario sí está En Twitch No, está en YouTube Gaming Está en YouTube Gaming Tu combate, ¿dónde lo vas a emitir? En YouTube En YouTube, vale, vale Sí, 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 yo soy YouTube Power Bueno, ya verás como muchos ahora que Twitch cada vez paga menos Ya verás como empieza a venir gente Como vuelve, ¿no? Sí, sí, sí YouTube parece que está poniendo también para que la gente vuelva, ¿eh? Claro, es que tiene que acabar pasando El Chocas ¿Vale? Llevo unos cuantos ya Pues te verás seis Bueno, pero siendo un mundo De veinticinco, ¿no? Siendo un mundo que me suda a todos los Pero no me has dicho veinticinco Pues bien Pues ¿por qué dices eso? ¿Por qué mientes a la audiencia? Sigo Tú haces Twitch, ¿no? Mira, tío, yo no hago Twitch No solo no hago Twitch Sino que cuando me invito a un evento, tío Y voy ahí No conozco a nadie, tío Me da una vergüenza Bueno, pues mira Hablando de esto, ¿no? Que se nota que somos gente que Bueno, es que hago muy mal Yo he dicho lo más famoso Fatal, ¿eh? Fatal Bueno, y Josebas Bueno Hay un tío que yo ni conocía Que se llama Dream Ah, Dream, sí Que encima de la cara De verdad que No lo digo por falsas respuestas Que no tenía ni puta idea ¿Quién coño era? Y de repente veo un vídeo 40 millones de visitas Digo Hostia, ¿qué es esto? ¿Que ha muerto alguien? No, no Y es un tío Que lo único que hizo Es mostrar la cara O sea, era un youtuber Que creo que sobre todo Hacía Minecraft ¿Tú lo conocías? O sea, te habías seguido Pero sabes lo que ha pasado, ¿no? Vi la noticia Es que lo voy a poner aquí Pero ya está O sea, este tío Mira, vamos a ver ¿Cuántas visitas tiene el vídeo? Bueno, 40 millones, ¿eh? 40 millones Y es este tío Y no enseña la cara nunca Ah, no, ese es el vídeo No, no, claro, nunca la había enseñado Y tenía vídeos de Minecraft Pero rollo ultramillonarios O sea, que flipas del éxito Y ha enseñado la cara Al final, pues bueno Después de Creo que estos también son streamers Después de mucho tiempo Ha acabado enseñando la cara Y la ha mostrado Y ahí me he dado cuenta Bueno, una foto Con un millón y medio de likes Ha hecho un Nacho Face Rebell Sí, y ahí me he dado cuenta Lo poco que sé Del mundo stream Mira que yo estoy Más o menos metido en el mundillo Y pienso ¿Cómo no me enteraba De que había un tío tan ultramasivo? Bueno, es internacional, ¿no? También Y también pasa una cosa Que hoy en día Bestia, ¿eh? Hay mucha gente famosa Demasiada O sea, es como que Demasiada Tiene que haber una criba, ¿no? No, no, no Que las haya, está bien Imposible conocer a todos Pero no es como antes Que tú veías la tele Y todos veíamos lo mismo Ahora hay millones de personas Viendo millones de casas Claro, cuando éramos jóvenes Que solo había una televisión Sí, sí, sí En nuestra época La televisión española ya está Exacto, ya está No había otra cosa Yo no sé de qué hablar Sí, no, claro Es mayor que nosotros Madre mía Madre mía Venga, Óscar Ahora ya hay Terreplanistas Twitch Ahora también tienes 18 años El proyecto se ha convertido En Telecinco, tío Sálvame Se ha convertido O siempre lo ha sido No, pero ¿cómo mola? No, no Pero ¿cómo mola? ¿Cómo mola? Que precisamente El más liante de todos Se llame Salva Como que se salva No, no De Sálvame O sea, queda perfecto, tío O sea, es ideal ¿Dónde hable?